5 hermanos entre 1 y 8 años de edad podrían haber sido asesinados por su propio padre. Se trata de un horrendo caso con capítulos en Carolina del Sur, Alabama y Tennessee. Diana Montaño desde nuestra sala de satélites. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los cadáveres de 5 niños fueron encontrados luego de que su madre los reportara como desaparecidos desde el miércoles pasado. Los pequeños fueron asesinados por Timothy Jones, su propio padre. El caso ha causado conmoción a nivel nacional y pone al Departamento de Servicios Sociales del Estado de Carolina del Sur en medio de un gran escándalo. Timothy Jones, de 32 años de edad, originario de Carolina del Sur, ha sido acusado del homicidio de sus 5 hijos. Los niños tenían entre 2 y 8 años de edad. Una vez me amenazó con una pistola, trató de dispararle a un perro en otra. Creo que los hubiera golpeado a todos los días hasta que los hubiera matado. Autoridades en Mississippi arrestaron el sábado a Jones por conducir bajo la influencia del alcohol y las drogas. Después, se dieron cuenta que estaba siendo buscado en Carolina del Sur porque aunque él tenía la custodia de los niños, su exesposa los reportó como desaparecidos. Esto es algo muy triste, pero no me sorprende. Desde hace 6 años vivo aquí. Desde que ese hombre se vino a vivir aquí, solo eran problemas entre él y su esposa. Discutían muchísimo. Los niños siempre andaban caminando solos, sucios, con la misma ropa, sin abrigos en invierno. El bebecito siempre andaba con los pañales todos sucios. Yo se lo dije a la gente de servicios sociales, pero no hicieron caso. Por su parte, el Departamento de Servicios Sociales de Carolina del Sur confirmó que efectivamente existían quejas contra Jones por abuso infantil. Era un caso abierto. El 7 de agosto se hizo una queja sobre el señor Jones y sus hijos. Nuestros agentes fueron a buscarlo a él y a los niños. Los entrevistaron y también entrevistaron a varios vecinos, pero en ese entonces nuestros agentes no vieron nada que los alarmara sobre un posible daño a los pequeños. Hemos recibido información aquí a nuestro centro de satélites de que en estos momentos autoridades de Carolina del Sur están ya en Mississippi para preparar la extradición de Timothy Jones nuevamente hacia el estado de Carolina del Sur, en donde enfrentarán no solamente los cargos de homicidio, sino también por negligencia infantil. Soy Diana Montaño, América Noticias. ¡Gracias!